Teleluqueño desde Guantánamo con un... Darode Darode, nombre vikingo pero guantanamero Haces música electrónica y me comentabas que eres un admirador de la naturaleza La naturaleza de tu zona y aquí de Guantánamo Vamos a ver un video ahora donde tú me decías que probablemente Veamos secuencias ahí de lugares que nunca se han grabado Háblame de esto, háblame de cómo unir de esta fusión entre música electrónica y naturaleza Claro, mira, yo traté de unir la música electrónica O sea, un proyecto que tenía, o sea, que tuve hace tiempo Y digo, bueno, me gusta la naturaleza también O sea, ya mantengo un blog Y digo, ¿cómo yo uno todo eso? O sea, la temática de la naturaleza con esa música, ¿no? Porque es una música bastante potente, que transmite energía Y bueno, pensé en Baracoa, que es quizás la zona, ¿no? El punto más aborigen que tenemos acá en Cuba Empecé a hacer esta maqueta de música electrónica Y un poco que me empecé a insertar los lugares con una posible ruta Y digo, bueno, voy a hacer una ruta taína Mezclar la naturaleza y voy a poner elementos autóctonos Tenemos aves endémicas acá de Guantánamo Lugares que, o sea, son muy intrincados Lugares que nunca se han filmado Lugares que están dentro de los tres patrimonios del UNESCO Que tenemos acá en Guantánamo Una cosa que me impresiona de Daniel es su versatilidad Daniel es realizador de video Hace música electrónica Hace rutas de naturaleza Haces cosas en stop motion Prácticamente de todo, no se está quedando nada Eres un todólogo, como se dice Así como un tipo que me entregó una tarjeta el otro día en La Habana Que decía, electricista, cartomántico y zapatero Que la mayor parte del tiempo Estás tú como con un palo de selfie Haciendo muchas de las cosas Y que a veces en el medio del monte Siempre es muy útil Estás grabando un lugar donde nadie ha ido Te sale un bicho y le suena con el palo También tiene su cosa Pero a mí, en lo particular Me pareció interesantísimo Todas las tomas así con el palo de selfie Que a veces lo suelta Muchas tomas bajo el agua Explícame la complejidad de la grabación Con las limitaciones que tiene grabar con una cámara de ese tipo Nada, empleé una Sony Action Una cámara pequeña de acción Que apenas cabe en la mano Es muy pequeñita Y traté de usar el palo de selfie O sea, para tener como apoyo Como soporte Porque pensé hacerlo así Digo, bueno, voy a narrar la historia O sea, yo mismo Mi propio personaje en primera persona Y qué mejor momento para hacer un O sea, usar un selfie Y la complejidad quizá está en que Tuve que repetir bastante tomas O sea, tuve que Bajo el agua principalmente No tengo monitor No puedo ver lo que estoy grabando Y tengo que mantenerme firme Más la corriente Es un poco complicado Hice todo a ciega En ningún momento estuve monitoreándome Si hay quizás en algún paso De un río o algo Que tuve la oportunidad De sacar el teléfono Conectarlo con la cámara Y monitorear un poco, ¿no? El encuadre Pero casi todo es a ciega Un video de Daniel Ross Que hace Darode Vikingo Nombre vikingo Que hace lo que haga falta Desde Guantánamo Estrino Nombre vikingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!